Hemos elaborado un programa electoral muy amplio y completo pensando en todas las zonas de la ciudad. Nuestro programa electoral, que daremos a conocer a lo largo de los próximos días, ha contado con la ciudadanía en todo momento, que ha participado siempre en estos últimos años a través de todos los foros de urbanismo, mesas técnicas, presupuestos participativos, en los consejos en las juntas de distrito, en los consejos sectoriales en diferentes materias, en las iniciativas que hemos tenido estos últimos meses, en las que hemos tenido acompañado por los tenientes de alcalde, por los diferentes barrios de la ciudad, en las iniciativas del paso a paso, el café con el alcalde, en todas las comisiones de trabajo de nuestro partido y, desde luego, la última jornada que tuvimos el último sábado 25 de abril para elaborar este programa electoral, este compromiso con todos los vecinos y vecinas de Castellón, y que además está centrado en las cuatro áreas que ya hemos repetido muchas veces, que son calidad de vida, participación ciudadana, desarrollo sostenible, economía y empleo.